El Festival de Música Electrónica Tomorrowland anunció las nuevas fechas para la realización de su edición digital luego de la cancelación física en Boone, Bélgica, debido a la pandemia de COVID-19. Serán los días 25 y 26 de julio que se lleve a cabo Tomorrowland Around the World, anunció el festival en su página oficial. La edición digital del festival emplea la mejor tecnología en diseño 3D, producción de videojuegos y efectos especiales en los diferentes ocho escenarios en los que se presentarán una alineación de artistas destacados que se anunciarán en los próximos días.